Eso tiene su historia. Es que has dicho lo de pijama. Sí, porque yo soy muy deportista, pero me encanta la joda, como dicen en la Argentina, ¿no? La parranda. Y éramos de los que salíamos el viernes, las famosas caupasas, y llegábamos el domingo a casa. Entonces ya llevaba yo unas cuantas y decía, ya, este fin de semana no voy a salir. Pero quedábamos siempre en el bar telebote a las 9 de la noche, antes como ahora como el WhatsApp, quedábamos, y ya teníamos unas horas fijas, a tomar el cafecito. Era, digamos, la sede central, y luego de ahí ya tirábamos. Pero que era un bar o un choco. Un bar, el bar telebote de la sede. Y un fin de semana dije, este fin de semana no salgo. Entonces, para no salir, y no me fui en pijama... De milagro. Que ahora está de moda, por cierto, pero bueno. Y dije, me voy en zapatillas de casa, de esas cuadraditas de toda la vida. Y me fui al bar, me tomé ese cafecito, yo no iba a salir, y me fui para casa. ¿Te fuiste para casa? Sí, el domingo otra vez. ¡Ah, vale! O sea, todo el fin de semana en zapatillas de casa, entrando en la discoteca Saroya, que me miraban así. Mira, se está riendo otra vez la mujer de... Venga, no, es que es muy heavy. Y salí el fin de semana en zapatillas de casa, creando tendencia 30 años después. Porque ahora la gente sale en pijama. Claro, justo lo estaba contando, no sé si a Pablo, antes que fui a una fiesta al Wanda, donde está el Atlántico de Madrid, el Wanda metropolitano, que eso es enorme. Y fui en coche para no salir, para no beber. ¿Fuiste en coche para no beber? Sí, y total, que al de cuatro días fui a por el coche y estuve tres horas por todo el Wanda pensando que me la habían robado llamando a la grúa. Hago lo mismo que las zapatillas, pero con el coche. Entonces voy dejando el coche por todos los sitios del mundo. No funciona. No. No funciona. Es que la vida es muy complicada, ¿verdad, Pablo? Es que hay que vivirla. Hay que vivirla. ¿Quieres decirle algo a este hombre? ¿Quieres que le ponga prueba? Ponle. ¿Sí? Ponle a prueba. ¿Has preparado? Eso de la prueba no me gusta nada como suena. ¿O no? No, y además aquí es que... Pues vas a flipar. Es que hemos visto, yo he visto el Conquis. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Y tenéis pruebas y son muy flojas todas. Ah, son flojas, sí. Tú eres de los que desde el sofá de casa todo lo ves fácil, todo lo harías. Yo lo veo todo facilísimo, ¿no? Bien, 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 bien. Tienes que levantar troncos y subirte a cuerdas. Y tirarte 19 metros y... Es tonterías. Que te partas el cuello y todas esas cosas. Si ya son tres metros, te da igual tres que 19, ¿no? Ya te he dicho que no. ¿No? Si quieres hacer una buena limpieza de colon y no colon, hazte un salto de 19 metros. ¿Me estás diciendo que cuando te tiras de 19 metros... Flipas el chorro que te entra como caigas mal. Flipas. ¿Qué? Entre otras cosas. No, no. Ah, pero no sale para afuera, entra para dentro. Yo sé de tierra. Pero toses agua cuando te... Te entra hasta... ¿Y engordas? ¿Te inflas? No, porque igual que entra luego sale, pero... ¿Pero por dónde sale? Por la boca no va a salir. O sea, que te entra por el ano. Sí, sí, sí. Por el ano y por la vagina. Te entra agua que flipa. ¿Por la vagina? ¿Cómo lo sabes? Porque lo han dicho, joder. Yo no he podido experimentar en mis propias carnes. A mí, ni por el ano me ha entrado porque yo he clavado bien. Pero si clavas mal, cuidadín. Madre mía. Sí, eso desde casa no se ve. Con los saltitos, ¿eh? Y se ve desde casa, ¿eh? Se ve como aterrizan y están... Sí, 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 sí. Están ahí. He traído unas pruebas que son reales. O sea, no son como las que hacéis en el programa. Estas son complicadas de verdad. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, si quieres, te las enseño. Son pruebas... Pero qué mítico. Son pruebas de fiestas. Eso me recuerda a mí... ¿Me pongo de pie? Me deja ya esto, tal. Eso me recuerda a mí a las ferias y eso, ¿no? Que andaban ahí... Sí, en todas las hallas en verano te viene el mítico de clavar. Hay que clavarlo en tres. Lo que pasa es que cuesta diez pavos jugar. ¿Tienes? Nosotros no cobramos el Conquis, ¿eh? Bueno, pues, ¿esto es el Conquis? ¿Esto es el Conquis? No, aquelarre. Gracias. Cuesta diez pavos jugar. Tienes que clavarlo en tres veces. Será por dinero. Estás forrado. ¿Cuántas veces quieres jugar? Tenía pensado invitar... No te acerques antes de que se me vasca. Que tenía pensado invitarlo a cenar. ¿A mí? Diez euros menos que tenemos para la cena. ¿Va a jugar tu chica o tú solo? ¿Quién es tu chica? ¿Yo? Ya está, oficialmente somos los rubios. Vea, eso por ejemplo, los dos rubios. No, no, yo soy muy difícil. Oye, igual aquí el que sobras eres tú. No, no, igual sobras tú. Justo así, parecemos los Dalton. Pero bueno, igual sobro yo. A ver, tú te lo sabes. Cuida un poquito al invitado. Está bien que... A mí échame como quieras el programa, pero tras este cuidado me da un poquito de amor. Una cosa es que te cuida, otra cosa es que me ruido contigo. Vamos a ver, vamos a centrarnos, que tiene una decisión. Vale, sí, centraos. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Te vale 10 euros? Está bien, ¿no? Para jugar tú solo, si quieres que juegue, voy a meterte a los otros 10. ¿Tú quieres jugar? Tú juega. Yo juego, ya. Ya le he pagado más. La jefa, tú, ¿cómo vas a pagar? No, no, este juego lo lleva Pablo. Ah, ¿sí? Sí. ¿Quieres participar? Sí, por favor. Pues dame 10 pavos más. ¿Cuánto ganas en el conquist? Conquístame. ¿Y lo que gasto? Vale. Ya, también. Tienes tres acciones de golpear. Tienes que meter el clavo dentro. ¿Ese? El que quieras. Le ponemos nombre. ¿Qué? ¿A cuál? A este. Pablo. ¿Pablo? Pablo. Quita el dedo, ¿eh? Pablo, Pablo clavón clavito. Bravo, es al final así que nos vamos a gustar. Dale. Bueno, a ver. ¿Sabes quién es Pablo? ¿Cuál? El que me digas tú, este. No, no, Diego, ¿no te acuerdas de antes? ¿Este? No, este es Miquel. Este es Miquel, este es Pablo. Bueno, acá ya está. No me entero de nada. O sea, en tres. Esto es imposible. En tres veces. Hombre, pues lo típico de Jaias. Bueno, arrancamos. Dale. Público, animadme un poquito aquí. Un poco, ahí. ¡Eh, eh, eh! Vamos. Un poquito de motivación. ¡Una! ¡Oh! La madera no sirve, ¿no? No. Pues, venga. ¡Uy! ¿Por otra vez, no? ¿Eh? ¿Qué hacía con ganas de jugar otra vez? Me quedé con ganas de jugar. Diez más. Diez más. Pues mira, hasta que no clave yo el clavito este de Pablito, no voy a parar. Me quedo en la mar. Venga, voy. Venga, va. Te has dejado a la altura de Pablo. Venga, vamos a poner un poco. A la otra, ¿no? A la otra. Ah, pero este está ya metido. Tú metes ahí. Voy a por... ¿Este, que está ya un poco metido? No, a por María. Bueno, mira, dale. Pero es que forma de coger el martillo es esta. En qué hecho cogen así. ¿Cómo coges tú el martillo? Yo el martillo lo cojo así, mira. Dale. Sí, pero dale. ¿Dónde era? ¿Dónde era María? Vale. ¿Esto es zurda? Ah, mira, lo sabía. Ah, ¿qué es zurda? Claro, no sabía. ¿Te quedan tantas cosas que descubrir? Es que cuando estás ahí solo me fijo a las piernas. Venga, va. Ahora te han puesto mesa y no te he visto. Vamos, cuidado con eso. Cuidado con el martillo. ¿Qué mierda de chistes verdes? De sacarle la parte de arriba y todo. Pues es un momento. Yo prefiero silencio. Vale, vale, así. Vale, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! Perdón. Es que me había robado. Eso por el intento que sea, ¿no? Lo ha puesto a Chizú. Tenemos otra dificultad, ¿eh? ¿Hay más juegos? No. ¿Hay otro juego? Trae, trae. Eh, bien, 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 bien. Vamos, vamos. ¡Uf! ¡Bien! Ya, 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 ya. ¡Uf! ¡Ya está! Lo que se empieza, se termina. Sí, en 40. A ver, es que casi te clavo tú. Acabo de romper la mesa. A ver, o sea, Marcato. Marcato a trecho de te dé, pero... Un agujero. A ver, calcula bien los clavos tú. ¿Vale? Vale, vale, vale. Por eso hay que estar más pequeños. La madre que os parezca. Que os somos compañeros, ¿eh? Este es complicado, ¿eh? Este es complicado. Lo haces tú, pavos. Pero ahora no son 10 euros. Ahora habrá que pagar calderilla, ¿no? ¿O qué? No lo sé. Tienes que meter la moneda en el vaso. ¿Y cómo? Cuesta 10 pavos jugar. Joder, 10 pavos, 10 pavos. ¿Pero tú qué te harías que has visto a la banca o...? Pero si metes la moneda, te llevas la moneda. Bueno. Oye, algo es algo. Depende de... Con un saltito. Tienes que tirarla así y que entre dentro. Claro, son juegos de beber. O sea, plim, plim. Sí. ¿Qué moneda quieres usar? Tienes la de... Hostia. La del emérito, le puedes tirar... Aquí que vale. ¿La de más peso o la de menos peso? Yo siempre más peso. ¿Más peso? Sí. Más peso porque no está tan alto el vaso. No es un vaso de cubo. ¿Más peso? ¿Qué, qué, qué? Pues mira. ¿Eh? No, baja la de intermedio. ¿Por qué no me estoy experta en esto? Mira, me cago en la mar. Me estás calentando. Toma 10 euros. Me cago en la leche. Me está... O sea, yo venía aquí de invitado. ¿Qué da bien? A esta marcha nos va a tocar chupar el cuchillo. De lo que... Oye, por favor, no me hablas de groserías. Vale, vale, vale. ¿Me está pareciendo? Yo estoy hablando de chupar el cuchillo. Yo no voy a chupar nada. Dale. Pero, Valeria, ¿qué pasa? ¿Me da un agobio? Es que lo paso fatal. ¿Soy una vergonzosa? ¿Cuándo no bebo? Sí, ya te veo, ya te veo. ¿Cuándo no bebo? Bueno, a ver, ¿qué? Tienes tres intentos. Pues la moneda que metas, te la llevas. Si no la metes ninguna, pues para mí... Venga. ¿Tú eres vasco catalán o qué eres tú? Bueno, a ver, tú haces esto. Tiene que ir pum, punto. Prueba si quieres. ¿Alguna de prueba? Sí, es que nunca has hecho esto. Venga, una de prueba, a ver. Bueno, bueno. ¿Estás viva tú? Bueno, bueno, a ver, prueba con una más chiquitina. Ha caído en catalán. Coge el, coge el, coge el. Ha caído en la cabilla saudí. Coge, coge, coge. ¡Ah! ¿Has visto, no? Antro había salido. Tienes un tercer intento. ¿Has visto? Esto no vale, esto no vale. Esto debería ser en cámara superlenta. Esto era de prueba. Sí, sí, en cámara lenta, por favor. Hago rapidito y luego me queda una tercera si no la consigo. No, ya está, esa es la última. Céntrate. Una acumulación más. O sea, no seas de la nyansi, tía. O sea, sea, sea un poco más... Habrá más juegos. Te quedas todo el rato jugando a cosas. Hay un último. Esto es el hormiguero, ¿no? ¡Oh! ¡Vale! Por lo menos lo he intentado. El último juego, no te vas a imaginar, pero cuesta 10 pavos jugar. Se llama Trileros. ¿Cuánto dinero tienes ya, Dale? Tú tienes ojos, no tristes, tú eres ojos de jodido, ¿eh? Tienes un jodido, ¿eh? Ya se ve. Que, por cierto, Valeria, me quedan solo 20 euros. O sea, con 10 nos llegan y para... Ay, perdón, te quedan 10. Un menú del día para dos. Te puedes comprar la crece de Valvini. Cobro más que tú. Te creo. Quieto. No he visto dónde has metido la moneda. La moneda está a la derecha, ¿vale? Vale, está a la derecha. Venga, vale. ¿Sabemos dónde está la moneda? Sí. A ver, ¿eh? ¿Dónde está la moneda? Chico, quieto. ¿Dónde está? Ayudarme, ¿eh? ¿Dónde está la moneda? ¿Dónde, dónde? ¿Cómo es que lo pido? Muy bien, no, no, me está encantando. Me está flipando la interpretación. ¿Dónde está la moneda? ¿Vale? ¿Haz algo raro así de repente? ¿Sí? Y ya está, no tiene ni idea. Perfecto. Esa última vuelta me ha matado. Vale. Lo tenía medio claro, la acabas de liar. Venga. Si aciertas, te llevas la moneda. Y estas, porque con 14 euros ya nos da para un menú del día, aunque sea, con 10 es un poco de cash. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Ah, vale, vale, también verdad. Bueno, chicos, chicas, ¿cuál creéis que es? A ver, vamos a hacer una de levantar la mano. ¿Quién cree que es esta? Ese. Ahí hay un chaval que... Gracias a los dos. ¡Eres tonto, no es esa! Esta, esta, la mujer del pirata. ¿Dónde está? A ti te voy a hacer caso. No, está ahí, dice aquí. No, 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 ¿dónde está? Sí, ya te he visto. Tú dices esta. Pirata, ¿ves de fiar? ¡Quieto, eh! ¡Quieto, quieto! ¡Sí! ¡Quiero comisión! Taca a la bicha, 12 euritos. Pues nada, mil gracias por todo. Lo voy reservando ya a City y tal. Reserva, reserva, reserva. ¿Ahora terminas? Muy tarde. Muy tarde, antes. Muy bien a ti. Te invito al café. Ya tengo 40 pavos para el café. ¡Venga, conquistadores! ¡Adiós!